La osteopatía es una forma de abordar la salud. Es casi una filosofía que se amolda muy bien al trabajo de un fisioterapeuta. Es el profesional mejor indicado para usar esta herramienta de trabajo que es la osteopatía. Una de las formas de trabajo fundamental de la osteopatía es la manipulación vertebral, el desbloquear las vértebras, como dicen algunos pacientes, el crujir las vértebras. Pero lo más interesante de la osteopatía es entender que esas vértebras a veces se bloquean por reflejos nerviosos, reflejos vinculados al mal funcionamiento de un órgano o de una víscera, reflejos nerviosos que están disparados por el estrés, órganos y vísceras que están alterados por un cambio de alimentación. Esto es la osteopatía. No solamente es desbloquear y tratar la espalda, sino el ver toda esta relación en conjunto que va a repercutir sobre la espalda de nuestro paciente. Estrés, alimentación, tiene en cuenta por supuesto las posturas y la falta de ejercicio, pero es muy importante el tratamiento de la víscera. Con plantas medicinales, con cambios nutricionales, con oligoeventos, con homepatía, con maniobras sobre las vísceras, todo esto con el objetivo de que los bloqueos vertebrales estén menos facilitados, sean menos rígidos, compriman menos los discos y así podamos tratar incluso hernias discales, a veces hernias discales avanzadas que estaban en un estadio ya quirúrgico, se pueden tratar de forma conveniente si la osteopatía la aplicamos de una forma, como te la estoy contando, no sólo manipulando la parte mecánica, las vértebras y músculos, sino incidiendo en los factores causales que provocan esos bloqueos, factores a menudo viscerales, desequilibrios viscerales, están provocados por estrés y por alimentación. Esto es la osteopatía que practicamos aquí en FisioClinic, porque frecuentemente vemos que hay osteopatías que lo que hacen es simplemente manipular, es algo más parecido en este sentido a la quiropraxia, que son herramientas muy beneficiosas, pero que a veces se quedan cortas, es mucho más beneficioso hacer esta relación que te explico anteriormente. Y es la forma que trabajamos aquí en FisioClinic, una consulta, un tipo de trabajo que va a tener resultados mucho más rápidos, con muchas menos sesiones y con una durabilidad en los beneficios muchísimo mayor. Recuérdalo, tu mejor calidad asistencial aquí en FisioClinic.